¿Alguien puede pillar madera? Yo lo voy a pillar, sí. Pero no sé dónde ha dejado este la motosiela, no lo han encontrado. Bueno, le digo, porque voy a preparar para el torrete y voy a irme a reciclar. Yo voy a sacar el motopic otra vez. ¿Vamos juntarnos? ¿Vamos juntitos? Sí, vamos para el cruzado. Para el otro lado. Sí. Voy a hacerme bala. Que he dejado todas las taquillas. ¿Has reciclado algo de tela? ¿O hay tela ya? Eh, no lo sé. Mamá, qué a gusto me he quedado por todos los que no he matado hasta tarde. Por todos los que no he matado hasta tarde me he hinchado ahí en un momento. Me han pedido un airdro. Mira qué casa nueva, Jaime. Esta voy a cruzar a 4x rápido y se la tiramos, bro. Esta luego tiene pinta de ser grande y la tenemos encima. Por nada. Ya sale uno de la casa. A mí me da miedo, que a esos salen con el M2 también. Este está viniendo como para acá, bro. ¿Lo paramos en esta colina? ¿Lo paramos en esta colina? Sí, sí. Sí, sí. Hubo un mero. Aquí debajo. Muerto. ¿Lo dudas tú? Eres tieso, campeándonos en la casa, hermano. Lo mataron? No. ¿Dónde está? Hay un tieso por el compón. O sea, por fuera, pero... Hay que irse de aquí, nos van a venir. Ya hay mucho árbol, bro. Un caminito bailando. Un caminito a la hoguera. Hola. Dos aquí juntitas. Mira qué bonita. Vale, un tío delante es lo de la electricidad. Lo equipado. Lo va a decir. Lo va a decir. Te, 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 te. Pues mira alto lo que lleva, bro. Eh? Joder, loco. Lo pillo. Ostia. Me ha intentado poner por aquí. Es que voy lleno ya. Aquí en la lounge. Fresquita. Ya. ¿Has pillado todo? Pobrecillo. Sí. Pues deberíamos ir a vaciar, eh. Vamos a ir a vaciar. Y nos damos otros, otros farmeditos. Loco, vamos a romper el Eli ese, ¿no, tío? ¿Qué Eli? Ese de scrap. ¿Nos rompemos? Desde la montaña se puede. Sí, sí, sí. Que se jodan. Pues cógete un Eli 96. Voy a hacer pezbo. ¿Cuántos hay que tirarle, Jaime? Oye. Mierda. El Eli son tres. Está echando fuego. Lo coge que te traigo al frente. ¿Se los tiras tú? Sí. No, no, no. Pongas por ahí. Pero si para diás. Madre mía. Da igual. Ya está. Es de aquí. Yo tiro uno. Es que no se ve ya. Uy. Probo yo el otro. No. Ya están asustados. Mira, ya están asustados. Ya están asustados. Ya están asustados. Se ven las linternas para arriba. Sí, sí, sí. Ya están asustados. Mira, mira, mira. Ya están asustados. Ya están asustados. ¿Se escucha un mini? Mini, sí. Ahí yo. Uf. No se va, eh. Directo. Boom. No lo ha dado. Dame otro pepo. Toma. 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 Lo que parís, macho. Pero porque me queda quieto. Wilson. Al oler. Juan. Juan. ¡Uy! Esa ha entrado. No, desde el mini. Pero esperamos a que sea de día, bro. Sí, sí. Looteame, looteame. Lootearme. Me aparezco en casa. espérate que le explote el heli vamos a explotar el heli subete al techo y llama al heli acércate más, ¿no? le tiro desde aquí vaya, viene el heli por aquí bien fresco que no se enteran, bro trátelo, trátelo el heli clove, ahí lo tienes, dale, dale, heli estoy subiendo le da, eh, le da varias mete una jeringa, bro ¿para qué lado? no viene le he dado con esto, pero no viene tú dale, dale, que lo tienen agregado bro, que le están disparando entre cinco cosas y no le dan, bro un buzo rápido, varios, ¿puedes? sacarme ya han tirado ¿dónde han tirado? al otro lado de su casa vale, voy a escúchame, voy a coger el M2 y déjame en la montaña y ven a por el clove, corre esos no salen de ahí, bro déjalo a él y si me quieres venir a buscar a mí de paso tienen L, ¿no? no, no soy yo oh, le ha caído bastante lejos me tiene que dejar la montaña de arriba sé dónde te he dejado hola, ¿te han dado? tienen volt, eh y ahí en medio hay un mini ¿de quién es? son bastantes, eh me han dado otra vez, tío como M2 me matan, eh adicional de vida te lo puedo dar tira, tira te van a dar, sí uno lleva mucho del techo vale, bájame frente, frente te ha hinchado le he dado dos o tres me tengo que curar vale y no sé cómo no me voy a matar pero estoy entreteniendo, eh de este lado voy a ir andando mejor, ¿no, tío? uno en el techo hinchado hay uno en el techo y otro en las ventanas sí ¿cuántos vatores por mi lado, eh? vale ¿cuántos estoy jodido? me voy para atrás vete full para atrás, eh uno muerto tienes a uno en las ventanas otro muerto uno lleva dos hits en las ventanas hay alguien abajo en el heli yo no veo a nadie pero no sé si es que no me carga yo creo que eso no te carga creo, ¿no? por 130 y un minas es imposible, eh que va, tío están ahí en los piqueos por todos lados, loco uno en el heli y muerto lleva un hate, uno estoy quedando sin bala el heli full apagado, eh me la juego a lutea y el del vuelo bondeado yo estoy fuera de jala y me dos tiras por atrás le he dado a ese también, Nayla sale uno, sale uno ¿por dónde? disparalo al norte de la ventana, por favor al norte de la ventana sí, 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 lo veo, lo veo estoy recargando vale, estoy muerto, estoy muerto estoy muerto estoy muerto, estoy muerto, chavales estoy muerto estoy muerto lo veo ya estoy muerto estoy muerto, me has matado me ha ganado uno por montaña ese no me habéis dicho nada, Naylan no lo veo, no lo veo no me carga, dale me ha ganado doscientos de vida voy a limpiar voy a limpiar no, está vivo voy a poca no, no, Hermini lo han robado ¿qué dice? porque tú no te has quedado aquí en el cargo yo no y han sido seguros estos, ¿no? no lo sé, bro hay trampo embarcado oh, Dios no me vienen, ¿no? no listo, está en full death, ¿verdad? debería joder, venía en la barca recta para mí me tiro y se va para ellos espero que tenga low wow, doscientos de low, hermano que bar, hermano este no va ni la mitad de bien que el otro, tío en Eiland ¿y qué? el bindeo para ver debajo el agua te lo pasé, ¿no? te lo pusiste lo que tienes que ponerte de calidad de agua cero lo subes al uno, al dos y lo bajas al uno y al cero la calidad de agua para que te funcione el bindeo nada, nada si lo he hecho si funciona, funciona pero te lo dejan muy poco milésimas de segundo, tío tienes que ir spameándolo full pues nada me vuelvo, me vuelvo paso se va a alejar mucho el cargo ¿qué ha salido? ¿no me habéis cantado nada? nada una bomba yo he pillado naido refinería puerta de graja y ya está vale te dejo aquí el low, Neila entonces dices que no hay nada ¿no? vete vete al puerto a la derecha vete al puerto que nos vamos a volver haciéndonos el metro y compramos un heli de scryo y un mini a mí no me cabe ¿quiere esta caer el componente? porque yo tengo del cargo échame tren tren, tren se ha subido lo ha volado ya está, solo uno solo uno de las dos voy a ir a por el low pilla los combos lleva combo lo pillo tomo, estas de bala están haciendo esta parada también bro os podéis encontrar un tren vos lo mataremos ¿cómo lo tiraron pa' allí? vamos está bastante lejos ¿en qué dirección vas, Jaime? ¿pa' estación de trenes o pa' poblado pesquero? no lo sé, lo escucháis para abajo vale inexplicable zinc hay un tren ahí parado a ver si ya te digo que ha subido escalera hay cajas por aquí ahí está el cuerpo de este a ver si me luteo ¿quién está? a ver si estás parado escuchadme que el tío no se ha ido con el tren ¿tú estás arriba en la parada, Jaime? no, yo estoy muerto, bro ¿100% se ha ido con el tren? que no se ha ido con el tren ah, vale, vale Jaime está aquí con cosas que va, el pavo ha subido pa' arriba la potabilizadora, eh tiene que tomar pinta ese no ha escuchado venir y ha tirado pa' arriba de uno, bro yo escuché los disparos cuando dispararon los box un pavo en el 20 como pareció, ¿ven? en el coche este, cerca ¿te ha escuchado algo, no? este es seguro, eh no push a solo espérate claro dos pavos más, eh ¿dónde? 20 uno viene pegado al muro el otro se va me he dado ¿nos vamos? ¿poro no estar a meter la recicladora? no, creo que se fuera yo pa' el bandit, ¿no? hombre, yo si fuera yo iría pa' el bandit y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos